Que diablos quiere, que parte del no lo entiende Se que te comes las suyas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido y ya No puedo olvidarte, si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no me vas a extrañarte vida mía Señores, soy Jorge Medina, haz de cuenta que diciembre llega ya Porque el 8 de diciembre tenemos una cita en la quinta La Herradura de Santa Lucía, ahí en Oaxaca El 8 de diciembre, donde ya estaremos con disco nuevo Música nueva, show nuevo, los esperamos Compren sus boletos porque va a estar bien perra en la noche Este día 8 de diciembre, ahí en la quinta de la Herradura En Santa Lucía, Oaxaca Ahí nos vemos, compa, el 8 de diciembre Yo soy Jorge Medina y andamos al 100 y pasadito Saludos Ahorita voy a enfiestarme, darle hasta que el cuerpo aguante Yo soy puro para adelante Ya traigo, traigo en la mano con mi viejo disfrutando